Toma en cuenta, si solo viernes de lo que soy, que va, seguramente es por ahí, que va. Es por suficiencia y venga, y a la otra vez. Es por suficiencia y venga, y a la otra vez. Y a la otra vez. Tiempo suficiente. Tiempo suficiente. Tiempo suficiente. Tiempo suficiente. Tiempo suficiente. Tiempo suficiente. No pude hablar yo, tenerte aquí hablándome de nada. Tiempo suficiente. 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 Suficiente, vida suficiente, tiempo suficiente, vida suficiente. Suficiente, vida suficiente, vida suficiente, vida suficiente. Suficiente, vida suficiente, vida suficiente. 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 Suficiente, vida suficiente.